Sin importar la cantidad de operativos que se realicen, el gobierno municipal de Santa Cruz no logra mantener las vías de los mercados libres de comerciantes. Muchos incluso han llegado a resistirse a la vigilancia y se enfrentan a los gendarmes cuando se realizan controles. El incidente más reciente ocurrió durante esta semana en el mercado antiguo La Ramada. En la calle Amboró, los vendedores llegan al punto de sacar sus maniquíes y armazones para ofrecer ropa y comestibles en plena calzada, cerrando el paso de los vehículos. El descontrol también se apodera de las calles aledañas al mercado antiguo Los Pozos y la Avenida Brasil, donde exigieron enfrentamientos e incluso hubieron personas heridas. Juan Carlos Ramos, director de Seguridad Ciudadana, recordó que desde el año 2015 está vigente la Ley 136 que ordena el ordenamiento de los grandes mercados La Ramada y Los Pozos, precisamente para recuperar los espacios públicos que son bienes municipales como son las aceras, calles y avenidas, por lo que recomendó a la población no comprar productos de vendedores ambulantes.